Buenas tardes compañeros, en los estudios principales de 11 Noticias, edición meridiano, efectivamente hoy el Colegio de Economistas ha dado a conocer el panorama desolador que le espera el territorio nacional para el 2024 debido a la crisis que engloba a el país. Escuchemos los detalles. La economía nacional está pasando por unos momentos muy críticos, no cambiamos de modelo económico y por tanto lo que se está generando es más pobreza y más compatriotas que arriesgan su vida yéndose en migración a otros países porque aquí no hay las suficientes oportunidades para poder mantener a su familia. El asunto es que todo se ha generado a partir de querer resolver problemas políticos y no en buscar proyectos de desarrollo socioeconómico que tiendan a favorecer a la población en general. Y entonces esto nos lleva a un problema grave porque la economía interna no se está reactivando, no hay un despegue económico y los gobiernos en general dejan que la gente se vaya porque las remesas les interesa para poder seguirse sosteniendo. Tenemos que cambiar la mentalidad de los políticos que llegan a funcionarios para que realmente vayan a hacer la labor que necesita el país para desarrollarse, así como de que lleguen al Congreso diputados que quieran realmente beneficiar al pueblo pobre. Con este contacto de la ciudad de San Pedro Sula, retorno con ustedes a los estudios principales de 11 Noticias.